La mayoría de los que estamos aquí conocemos a este increíble actor por interpretar a uno de los personajes más famosos del mundo de Marvel. Su nombre es Tony Stark, interpretado por el mismísimo Robert Downey Jr., como lo conocemos actualmente en sus películas más famosas como Iron Man o The Avengers. Este gran actor se ha ganado el cariño y admiración de muchos fans, llegando a convertirse en uno de los actores más carismáticos y mejores de Hollywood. ¿Pero qué tanto sabemos de este gran actor? Es por eso que hoy te voy a presentar 10 cosas que quizás no sabías sobre Robert Downey Jr. Número 10 Desde pequeño Robert Downey Jr. vivió rodeado de las drogas, pues su padre era drogadicto, llegando a un punto en el que cuando apenas tenía 8 años, su padre le permitió fumar marihuana. Robert declaró que eso le hacía tener un vínculo emocional con su padre, debido a que cuando consumía drogas con él, era como si éste le demostrara su amor de la única forma que sabía. Número 9 Robert tuvo una relación con Sarah Jessica Parker desde 1984 cuando la conoció, pero esta relación terminó debido a los problemas de Robert y las drogas. Más tarde conocería a Deborah Falconer, con la que se casaría, y duraría 8 años de casado, además con quien tuvo un hijo. Pero más tarde también terminaría ese matrimonio, por lo que en el 2005 conocería a Susan Levin, una vicepresidenta ejecutiva de producción de Joe Silver y Joe Pictures, con la que contraería matrimonio y tendría dos hijos hasta la actualidad. Número 8 Una de las películas más taquilleras en las que Robert ha participado, son de las más populares que conocemos, lo que son Avengers, Iron Man 3 y Avengers, la era de Ultron. Todas esas películas obtuvieron mil millones de dólares cada una, convirtiendo a Robert en uno de los actores mejor pagados de Hollywood, nombrado así por la revista Forbes, pues sus ingresos del 2012 al 2013 superaban los 75 millones de dólares. Número 7 Robert hizo su primer trabajo musical en el año 2004, llamado The Futurist, compuesto por 6 canciones por él mismo, y la mayor parte del material es original, solo 6 canciones de estas son cantadas por el mismo Robert, y las demás con colaboración. Los temas son del género difusión romántica, y la madurez además va desde el oído y la aceptación de uno mismo, lo que enmarcaría dentro del pop alternativo. Número 6 Robert ha estado en contacto con muchos cantantes famosos, incluso ha protagonizado algunos videos musicales, y uno de los más importantes que ha hecho es para la canción I Want Love de Elton John, donde protagonizó el video musical de esta misma. Número 5 Tras el éxito que había tenido con el papel de Chaplin, en 1992, por el cual había sido nominado como mejor actor para los premios Oscar, Robert entraría de lleno en el mundo de las drogas y con problemas con la ley. Después de un tiempo para el año de 1966, sería detenido por conducir drogado, desnudo y portando un arma sin permiso. Número 4 De nuevo por problemas de adicción y las drogas, Robert fue condenado a 180 días de cárcel, por lo que él mismo confesó que esos días los pasó muy mal, que fueron muy traumantes, ya que era víctima de maltratos por los demás reos. Número 3 Después de un tiempo, en el año de 1999, ingresaría a un centro de rehabilitación, pero sería inútil, por lo que no terminaría de rehabilitarse completamente, perdiendo su papel en una exitosa serie llamada Ellie Mike Bill, y desafortunadamente también a su esposa, Deborah Falconer. Número 2 Una de las cosas que la mayoría de la gente no nota en las películas donde sale, con actores como Chris Hegward o Chris Evans, quienes son actores que alcanzan el metro noventa de estatura, y Robert apenas alcanza el metro setenta y cinco de estatura. Es sobre su problema para no verse tan bajo junto a estos dos grandes actores, pero ¿cómo hace para no verse tan bajo? Es por la causa de que utiliza zapatos con tacones, según varios directores, fue algo que comenzó a hacer en el filme, como The Guy Ritchie, de Sherlock Holmes. Número 1 Una de las cosas que muy poca gente sabe, es que el actor estudió ballet clásico en los años setenta en Inglaterra, pues su familia viajaba mucho debido al trabajo de su padre, por lo cual Robert terminaría estudiando en la prestigiosa escuela Perry House School, donde aprendería el arte del ballet. No voy a decir que hice algo correcto en Perry House, porque la verdad es que me pasé todo el tiempo con la nariz en una esquina siendo un imbécil. Esto fue lo que el actor dijo cuando se le preguntó. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y te invito a que por favor te suscribas a mi canal. Te agradecería mucho que lo compartieras con todos tus amigos.